Música Música ¡Gracias! 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 ¿Cómo dice?! ¡Gracias! ¡Qué Baulo! ¡Dressaya! ¡Dressaya! ¡Gracias! ¡Aquí salen con el canto de una sombra! ¡Abrazo! ¡A la mamá de la Cámara de adelante, ¡saludos! ¡Aquí salen con el canto de una sombra! ¡A la mamá de la Cámara de adelante, ¡a la mamá de la Cámara de adelante, ¡a la mamá! ¡A la mamá de la Cámara de adelante, ¡a la mamá de adelante, a la Cámara de adelante, ¡abá! ¡Qué ritmo, qué sabiduría! ¡Qué candela! ¡Ahí quedamos por acá de los temas! ¡Gracias, pues! ¡Ahí quedamos de los temas que están pendientes por acá, Chirito Pekín! ¡El Peñalito sabroso de contato, Chile, en el Bicentenario Fiestas Bandia! Muchas gracias por acá, todo el comité organizador por acá. Ahora es el municipio Lo invitamos, lo invitamos a realizar en esa